Ay, 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 qué loca que me da, ay, 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 qué loca que me da, justicia por Lucía, Pekino, José, Bartalco. Ay, 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 qué loca que me da, justicia por Lucía, Pekino, José, Bartalco. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué roca que me da! 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 Post-morte fue violada mi hija, la violaron hasta matarla, la drogaron hasta matarla y después de todo eso, después de todo eso la siguieron violando. Farías en un relato dice que estaba teniendo sexo con Lucía mientras se morían. Y la vieron como se moría, la cogieron hasta morirse. Son unos hijos de mil putas, deben ir con una cadena perpetua. No, 10 perpetuos presos y no salir más. Eso es lo que tiene que pasar. Eso es lo que tiene que pasar. No podemos permitir más esto. No podemos permitir más. La terminaron de violar los jueces. Los jueces la violaron con la condena que dieron. Eso es lo que hizo la justicia de Mar del Plata. ¿Qué nos vienen a hablar? Gracias, gracias, gracias. Mil gracias por estar hoy. Gracias por estar hoy. Porque ustedes son la voz de Lucía. Ustedes están pidiendo justicia por Lucía. Ustedes están pidiendo justicia por Lucía. Cada uno de ustedes son Lucía. ¡Presente! ¡Presente y siempre!